Sin nada que hacer hijo de esa chingada madre Toro Max Que transabandita de los youtubers aquí su negrito favorito Preportándose en un nuevo video guatísimos y guapísimas Bueno gente bonita el día de hoy les traigo en este video 5 mods de avistas para su suculento GTA San Andreas de Android Los cuales están bien sabrosos como la ex de mi compa XXXXXXDDDD Pero antes de pasar a mostrarles estos 5 mods Quiero decirles que si se van a instalar estos mods Hagan una copia de seguridad de su GTA San Andreas Ya en ocasiones algunos mods no suelen ser compatibles Y les pueden provocar cierres en su juego o simplemente se les puede ir a la mierda Bueno guapos ya una vez todo lo dicho pasemos a ver los mods Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya que quiero generar dólares x... Oh! Poké Spooka! Corre! Poké Spooka! Calamardo nos quiere meter la verga? Tranquilos muchachos, eso lo me creo, eso claro! Oh no! Oh! Poké Spooka, ayuda! No Calamardo! Ay no! Aaaahhhh! EUGENERIA Bueno hijos de su ecuatoriana madre, empecemos este video con algo pequeño como el pito del Bobus XD, bueno ya en serio el primer mod realista del video, es un model cual hace que los trailers, tractores y vehículos del aeropuerto traigan su carga, por ejemplo los trailers traen cargas como gasolina u otra clase de cargas, los tractores traen estas chingaderas que no se para que son, y los vehículos del aeropuerto traen los porta equipajes, un mod muy básico pero muy realista, pasemos a ver el siguiente mod del video. Bueno gente el siguiente mod del video es un mod algo básico, pero va a hacer que nuestro GTA San Andreas se vea un poco realistas, el mod que les mostraré es el mod que pone en funcionamiento a los aeropuertos del juego o sea lo que hace este mod, es que ahora van a llegar aviones a aterrizar a los aeropuertos de las 3 ciudades como en el GTA 4 y 5, bueno pasemos con el siguiente mod del video. Bueno banda el tercer mod del video es un mod algo simple, como el editor de video XD, ok no XD, bueno este mod trata de que cuando nos subimos a cualquier vehículo del juego podremos abrir la cajuela de los vehículos y pues ya, es todo lo que hace este mod abrir y cerrar la cajuela de los vehículos con este botón y ya, chale en verdad se ve que ya este gambú tutoriales no sabe que mods pone. Bueno pasemos ya con el penúltimo mod del video. Pero que lindo día el día de hoy, nada mejor que salir a pasear en mi nueva camioneta solo espero que no vaya a pasar nada. Dije espero y nada vaya a pasar. Me lleva la chingada. Bueno ya en serio el penúltimo mod del video es un decorado el cual pone en esta parte del mapa, a unos asaltantes los cuales nos estarán bloqueando el paso y nos quieran chacalear. Pasemos con el siguiente mod. Bueno hijos de su madre el quinto mod del video es un mod de decoración para nuestro juego, ya que tendremos a un compa a punto de hacerse la automorición y alrededor suyo están todos los equipos de emergencia tratando de desguardar al peatón. La verdad este mod me pareció super padre ya que le da un toque realista a nuestro juego, ya que son cosas que pasan en la vida real. Un mod muy bueno la verdad. Bueno guapos ahora si pasemos con el último mod realista de la noche el cual creo que es el que más les va a gustar. ¿Qué onda morros? Yo soy Nathanael Cano Morros. Bueno morrillos el siguiente mod del video es... A ver a ver producción, ¿quién invitó a este morrillo con la cabeza sumida? ¡Orale morro a chingar su madre! ¡Aquí no queremos mamadas de corridos tumbados! Bueno hijos de su reputísima madre, el último mod realista de este video, es una pequeña aldea la cual está ubicada en la cima del monte Chibiá, este mod tiene pequeñas casas, personas haciendo cualquier tipo de actividades entre otras cosas. La verdad este mod me gustó mucho ya que, le da más vida al monte Chibiá, más aparte este mod me recuerda a la aldea del GTA V donde debemos llevar gente. Pasemos a despedir el video. Y bueno mi gente hermosa esto sería todo en el video de hoy, espero que en verdad les haya gustado este video mi gente hermosa. Y si es así pueden apoyar este video dejando su suculento like ya que así sabré que les gusta esta clase de videos, también quiero invitarlos a que se suscriban al canal para que vean más de mi contenido. Quiero dejar dicho mi gente que todos los mods que salen en el video no son míos así que créditos a sus respectivos creadores, también quiero decirles que hagan su copia de seguridad si se van a instalar alguno de estos mods guapos por si su juego se les va al carajo. Ya para ya irme mi gente quiero decirles que me disculpen por si llego a estar tan ausente en el canal, pero es que la verdad no la he estado pasando del todo bien y pues la verdad simplemente no tengo ganas de nada, pero a pesar de todo aquí seguimos banda y la verdad quiero darles las gracias por esperarme mi gente y seguir siendo parte de esta hermosa comunidad. Bueno guapos y guapas ya sin nada que decir se despide su negrito favorito del ayer y hoy de parte de Gabu Tutoriales y nos vemos hasta el próximo video chao banda.